¿Qué pasa, agro-metalero? Mi nombre es Pekacha Valentine y soy el diseñador del European Metal Channel en Youtube. Bienvenidos al centésimo, treigésimo noveno programa de Jico News Metal. Bien empezamos por Suecia con el grupo de Power Metal, Chai Bimon, con su álbum Ghost. Si, come, follow me, I'm Captain Nasty, the demon is here, oh hey! Our coat of arms, raised in the sky, abandon your ship for my sword, you will die. The only way out is for you, surrender, but the captain and crew is the one alive. Strongly and friendly, we follow his course, sailing through a friendly watershed force. Desde Suiza, el grupo de Syphonic, Black Death, Metal, Akeronian Scar, con su álbum Gated the Abyss. Seresios, are only a savior, rise us through the long-stop secret. The captain's son's flame, all dark and compassion. My heart, my joy, I'm just my mind, before my death is gone. From the Reino Unido, a group of progressive metal, Arkansend, con su álbum, Boom 4 The Princess. From the Reino Unido, a group of progressive metal, Arkansend, con su álbum, Boom 4 The Lost Mordoray What will happen to me? Anyone Listen to me My fate won't keep me safe right now No one will call my name Where can I go to find My sanctuary Desde Grecia el grupo de Sinsulic Death Black Metal Tiga a su álbum Reversing Tropic No one can My life won't hide Force divine Beyond Human company And I'm using it for you There's no one who will take me No way from you Desde Suecia el grupo de Viking Black Metal Erev Altor con su álbum y Artegenio Fire 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 Blood Tiga a su álbum Fire Fire Desde España el grupo de Power Metal Nocturnia Me acusó algún la tempestad Verá salir el sol Todo lo que no vivimos Se perderá en el olvido En este largo camino Ya lo volveré a escuchar tu voz Desde Ucrania el grupo de Symphony Black Death Metal Corea con el álbum con el que es el que es el que es el que es Tengo un mi disco Lo que no vivimos Siempre con el antiguador La cadena de la vida Haciendo un niño Tengo un nervio En este tiempo Haciendo un hombro Haciendo un señor Desde tal el grupo de Melodic Powerpush Metal se hubo prestido con su álbum Reverse. Desde Polonia, grupo en symphony, black death metal, Devilish Impressions, con su álbum Os Morte de Spring-Grow. ¡Suscríbete al canal! Desde España el grupo de G-Metal Lira Mortem cruzaron contra el tiempo y el destino Y desde Slovenia el grupo de C-Fundit Black Metal Dark Sphere El grupo de G-Mini En cuanto a metad femenina empezamos por Suecia Con el grupo de G-Metal Lip Sync Con su álbum Burning Sermon Sustante Deep Yagrel But that's all I have when all begins Hope begins to fade Hope begins to fade Unchained my brain from the shackles that I've built And train my broken creature From the demon in my veins And that's all I have when all begins to fade Desde los países de bajo se hubo por el Black Metal As a Graun con su álbum Dome of the Pity Fire And that's all I have when all begins to fade I want to be a monster My people inspired I want to be a power My universal I want to be a lover On the enterprise day I want to be a lover On the world of the universe Desde España el grupo de Melodivitev Metal Metalcore We Silent Su corto álbum Night Smaze Su cantante Philly Díalotovas What is that? Centuries ago And now I find you Calling my name I think you're so wrong Don't really know What you have in my lips Not what you want What you raise now From the chaos This night you learn from me To feel the fear of the heart To feel the fear of the heart Your face with brand new blood Until you drain on the course Video do Gran Europa de Black & Death Dome of Metal Sidus Atrum Con su álbum Code of Silence Suscríbete Jumil Jalitot Pop That flaming eyes So close to my face Your breath smells With my blood Your sharp nails Tearing my rage Y como bonos especiales de Ucrania Grupo de Death Metal Hell On Con su split A Glyphs Beyond You know It's time to live the throne The bloody gold of yours Is time to solve You died The moment you fear All your life never makes To sin Y aquí acabaría el programa de hoy Nos veremos en el centésimo cuadrajísimo programa Con la tercera parte En el lanzamiento del mes de septiembre del 2019 Chao Do you have a European Metal Band? We'll be glad to help you Just contact us at EuropeanMetalChannel at hotmail.com H and we'll be glad to see you soon